Cada vez que vengo, siempre la misma canción Y por más que te quiera olvidar, la melodía me hace recordar El olor a cigarro y las luces de neón Y al salir de mi carro, solo se oye reggaetón Lo que fuimos, cuánto nos quisimos Fuiste mi único amor Todo lo que vimos, lo que nos hicimos Porque destruimos nuestro amor Ya no aguanto este lugar, ya no me hagas escuchar A esta estúpida canción, que me rompe el corazón Y te lo digo de verdad, que si yo tengo que escuchar A esta estúpida canción, se me rompe el corazón Yeah I've been on the edge for a while now Jumping in and out of emotions Trusting in vibes and motions You can hear it in my